5 minutos con Jesús sacramentado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en este momento de silencio y recogimiento, me postro ante ti presente en el Santísimo Sacramento del altar. Aquí estás, oculto, bajo las apariencias del pan y el vino, pero con todo tu poder y amor. Te adoro, Jesús, mi Salvador y Redentor. Eres el pan de vida, el maná que desciende del cielo para alimentar nuestras almas. En este instante, quiero ofrecerte mi corazón, mis alegrías y tristezas, mis esperanzas y temores. Tú conoces mis necesidades y anhelos más profundos. Permíteme permanecer en tu presencia, Jesús sacramentado. Aquí encuentro consuelo, paz y fortaleza. Sé que escuchas mis palabras y mis silencios. Te pido por mis seres queridos, por los enfermos, por los enfermos, por los enfermos, por los que sufren y por aquellos que no te conocen. Que este tiempo de adoración sea un encuentro íntimo contigo, Jesús. Permíteme sentir tu cercanía y experimentar tu amor infinito. Ayúdame a crecer en la fe y a vivir según tu voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.